Hey, ¿qué? Yo soy Dervan, que estamos en Roblox con Xenita Luli ¡Holi! Y hoy, pues como habéis visto en el título, va a pasar algo muy increíble Por primera vez en mil años, me cambiaré de traje ¿De traje? ¿En mil años? ¿Llevas un mes con el canal? ¿Dónde vas? También es verdad, también es verdad Mil años para... una mosca Una mosca Una mosca, por ejemplo Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner un traje? No, 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 a ver, va, vamos a ver, vamos a ver No es mi traje para siempre Este es mi traje de siempre Mi traje para siempre, pues ya se verá Si me lo cambio en algún día, algún año Pero, este es el traje de Navidad Y lo vais a ver ahora mismo Esperad que reseteo Voy a resetear, tengo aquí preparado mi super trajecico Y lo reseteo y vamos a ver Oye, puede que no, 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 creo que no Así que, ¡buscan los puentes! Me veo, no, todavía no lo están viendo Todavía no lo están viendo, pero sí Oye, mi pelo está un poco raro Pero bueno, sí Es super random Soy Santa Claus Como podéis ver, mi boca es un poco extraña Yo soy tu elfa sexy Sí, 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 sí Es Mamá Noel y yo soy Papá Noel Pero es que la boca, tío, la boca es super... ¿Qué le pasa a mi boca? Que es super turbio porque se ve la boca que tienes O sea, la línea esa es de la boca que tienes de normal Es que tengo una barba... Barba muy grande Parece... No, pero es que parece el labio, tío Es que es muy turbio ¿Por qué? Parece que es el labio del brazo pintado ¿Por qué? ¿Pintado de qué, hombre? Que es super raro Se te ve super raro Y con la cobayita ahí ¡Todo qué guay! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Woo! Entonces, ¿de ran? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Aparte de enseñarte una nueva esquina videoña Pues hoy vamos a estar en un taikón de donuts Y como podéis ver No son donuts pequeños Por lo que estoy viendo ahí O sea... Vaya cacho de trozo de donut La idea es que tenemos que ir a un sitio Donde podamos estar juntos Y creo que en ese... Bueno, sí, en ese ya está metido un chico ¿Dónde? Así que vamos a ir a la otra zona Es que aquí, si te pones aquí Yo no voy a poder trabajar a tu lado ¿Sabes? Es como que... ¡Corre, corre! ¡Que viene el tío! Va con lag ¡Tú derecha, tú derecha, tú derecha! Voy a la izquierda ¡Corre, corre, corre! ¡Que va super lagueado! ¡Es nuestro! ¡A ese de ahí, ¿no? A ese voy yo Voy a este yo Oye, ¿a qué viene lo del capitán? ¿Qué es eso? Dale a la puerta, eh A la puerta Sí, sí, sí Yo toco la puerta Vale, ahora Ah, esto ya ha venido Para que esto funcione A ver Tengo que darle a... Aquí, este que es gratis Start making donuts Vale, vale, vale Free Vale ¿Y ahora cuánto...? Me lo hago todo free ¡Ay, al principio hago donuts súper pequeñitos! Parecen... Sí, ya ves Aros de cebolla, tío Oye, pero... Pero... Pero le tengo que dar algo ¿O los va sacando solos? Los va... Los va sacando solos O sea, le tienes que dar a start making donuts No, no, sí, sí, sí Eso ya lo he hecho Ah ¿Entonces? Entonces, pues, no sé Entonces, no te comprendo ¿Tienes que imitarme? Sí, tío A ver, estoy haciendo unos donuts Que no son dignos Vale, yo estoy consiguiendo ahora Los 50 dólares Porque pone atrás Que puedes comprar para hacer O sea, otro dropper de donut Y supongo que cobraremos más dineritos Para poder mejorar Ah, los de menta Los de menta Qué rico, eh Ahí está Donuts de menta Qué asco Qué asco, por favor ¿Por qué? Oye, ¿a ti qué te pasa con los donuts? ¡Ay, a ver! Tío Pero, tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es un donut Es un flotador O sea, ¿qué es esto, tío? Estoy totalmente de acuerdo ¿O no? O sea, ¿qué es un flotador? ¿Qué turbio? Oye, pues normal que des más dinero O sea, estás pagando por 4 kilos de donut Sí, sí Totalmente O sea, son gigantes A ver, llevo 64 Con 100 puedo poner el de Blueberry Que no sé de qué es El de arándanos De arándanos Vale, vale Lo tenía ahí en la cabeza Pero no me salía Vale, 94 Venga, uno más Uno más Uno más Y me pongo el de arándanos Por 1500 se puede comprar una puerta personalizada Ah, qué guay, ¿no? Me da igual Para que no te entre aquí la chusma La chusma O sea, si entro yo A tu puesto de donut Soy chusma No, tú no eres la chusma Pero la chusma es cualquiera que no seas tú Ah, qué bonito, ¿no? Claro, claro Qué precioso Vale, voy a conseguir ahora 150 para ponerme el otro Que es de... Oye, yo creo que me voy a arruinar, ¿eh? O sea, yo no creo que salga a cuenta Esto de hacer donuts de este tamaño O sea... Hombre, ¿se te van dando 10 dólares por cada donut? Sí, pero ¿cuánta gente se lo puede comprar? Pues todo el mundo, ¿no? No, 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 no Pero me refiero a que Tú te compras uno ¿Y cuánto tiempo te dura ese donut? Un montón Pues entonces no me sale a cuenta Prefiero algo Que se compren mucho Porque se lo sacaban rápido También, también Vale, por 300 Vale, ya estoy haciendo aquí De muchas cosas Sí, yo también estoy haciendo donuts No me he fijado de qué era Pero... De muchos colores Me voy a poner... Vaya Oye, ¿tú has leído de qué era? No Lo he pillado sin leer Uno es como que es de glaseado De algo Sí, 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 sí El otro es de menta Y el del medio de arándanos Y ya está De arándanos Y creo que el último es como glaseado raro De azúcar Con chocolate extraño No sé Algo de esto extraño A ver Rock'n Launcher No hay nada que me interese por aquí No hay nada que me interese por aquí, ¿eh? ¿Pero dónde? ¿What? Han salido un montón de cosas Me voy a poner otro todavía más Sí, yo también Yo también Así consigo todo rápido Sí, lo tope El tope máximo lo voy a poner Sí, sí Ahí voy para allá Para el que no lo sepa Eso es la clave O sea Generar ¿Estrá un verde qué es? De, de, de fresa ¿De fresa? Pues, uy, los de fresa me dan... ¡Hala! Pero si tira... ¡Tira un cuadrado! ¡Tío, qué es eso! ¡Qué! ¡Un cuadrado en plan ahí, pam! ¡Ah! Porque debe ser como... Como que está ya en plan empaquetado ¡Qué horrible! Esto es como... No, no, no No es que está empaquetado Lo tira encima del donut No, no, no Está empaquetado No, no, no Es como mejor Es en plan... Como que este ya compras una caja y todo O sea, es como... ¿Qué dices? Me parece horrible Me parece horrible Lo siento que te lo diga Es ya next level Y este es de chocolate En plan de glaseado de chocolate El de chocolate ya lo tengo Ahí está El de chocolate es mi favorito Es verdad, es verdad A ver qué sale Yo me comía todos los de chocolate Sale un cuadrado también ¿Ves? No viene empaquetado O sea, estoy segurísima de que no viene empaquetado Ah, porque creo que no son donuts Creo que es solo el glaseado Ya no se puede poner más donuts, ¿eh? Ahora ya hay que mejorar nuestra zona No, no, sí que se puede, mira ¿Dónde? ¿Dónde? El de arándano El de fresa Es verdad, es verdad Por 1250 Sí, pero yo prefiero... A ver con todo eso Eso ya debe dar un montón de dinero Súper rápido Yo voy a poner... Primero voy a hacer las vallas Para que esté bonita mi zona Madre mía, como derrocha, chaval Mira, mira mi zona, chaval Ahora tengo vallas Ostras, qué pequeñas, ¿no? Vaya caca Pensaba que iba a ser más grande Yo también Qué caca, tío No me gusta ¿What? Pensaba que iba a ser unas vallas ahí Todos gigantes Yo también, pero no O sea, ¿qué es esto? En plan pared, ¿sabes? O algo así Sí, yo también En plan pared que no vienes Lo que estoy haciendo Pero me han timado Me han timado Muy timado Me han timado Súper fuerte Súper fuerte Da la muerte Súper ultra mega Me quieren vender aquí Por dos de dinero No quiero No quiero Me sale aquí una cosa Muy bien Le he dado un me gusta No sé a qué Madre mía, chaval Los dineros Madre mía, loco ¿Has mejorado el de arándanos? Sí, sí, sí Joder, el de arándanos Estoy con el de arándanos Que no cago, de verdad A ver, llevo Dale like ¿Esto qué? Le he dado like No sé qué he hecho Le he dado la manita Para que me deje en paz ¿What? ¿Eso qué era? No lo sé No sé lo que he hecho Es para los suscriptores Dale like Dale like Suscríbete Suscríbete Y al canal de Luli también Eso, eso Siempre A mi canal siempre Que es el más mejor Del mundo ultramundial Oye ¿Tú de qué vas? Bueno, después El tuyo después El mío después Madre mía Oye Hemos puesto Hemos puesto como una barrera Aquí con lo de arándanos Yo me he comprado Una cosa extraña Y no sé qué es O sea Me he comprado Dante DM Donut Drop No sé quién es Dante DM O sea, supongo que debe ser El creador O algo así Ay, te da más Más cosas Más dinero Sí, me da más Es como una mejora Vale, pues yo me la pongo ahora Me da un montonazo de dinero ahora Vale Madre mía, chaval Me voy a comprar todo Todo de todo Da bastante dinerito, eh Bastante rápido De hecho Sí, sí, sí O sea Está muy, muy guay Increíble 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 Voy a ver qué puedo mejorar por aquí Eh, compra ventanas O por mí No sé Como otro pasillito Para, en plan Para sacar más donuts Mira Qué bonito Ahora sí, eh Ahora ya está más bonito que antes Era horrible ¿El qué? Oh, es verdad ¿Cómo has conseguido eso? Mira, ventanas ¿What? Estoy poniendo paredes y cosas ¿Qué hablas, chaval? Envidioso Porque estás todo ahí poniendo donuts Para sacar un montón de pasta Y no estás fijándote en que También es importante La estructura Porque si no llama la atención La tienda No te van a entrar a comprar donuts, tío Beh Beh ¿Y para qué quiero eso? ¿Qué pasa? ¿Que vendes por internet? No, o sea ¿Esto qué es? Mira, me he comprado como un segundo pasillo No sé si lo ves desde ahí A ver Pero 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 como que no No hay máquinas O sea, no hay máquinas para poner aquí En este pasillito Es verdad ¿Y qué hago? Eh, tengo Lucky Blocks ¿Qué es esto? ¿Cómo lo has hecho? No sé ¿Y la mejora esta del otro Del Dante De TDMS ¿Qué? Tengo un pincho ¿Un pincho? Tengo un pincho A un actor ¿Qué es esto? A rifle A ¿What? No sé, no sé ¿Qué? Tengo un palo ahora De un palo ¿Qué es esto? No lo sé No lo sé He comprado cosas que no quiero Perfecto, perfecto O sea Se ha colado alguien en mi casa Fuera, bicho ¿Qué? ¿En serio? Sí, tío Si hay un tío en la alfombra mágica Pero, pero ¿Esto qué es? Pesaos que son de verdad ¿Pero esto qué es? Eh, ¿cuánto dinero tienes? 250 Eh, pero acabo de comprar la otra mejora Tengo ya toda la estructura Chabala, pero tú de qué vas, hombre ¿De qué voy? Que no tienes dinero Pero que tengo ya toda la estructura y todo, eh Madre mía, tío Madre mía Tú la acabas de comprar ¿Qué te he visto? ¿Yo? ¿Yo qué va? 1500 Con 1500 me voy a comprar Y lo voy a comprar ya Una cosa que pone aquí An owner door ¡Toma! Ya no me puede entrar, chaval 1500, ¿vale? Ya no me puede entrar, sí Ah Así ya no me molesta La chusma Es que la chusma es un poco brasis, eh Sí, 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 sí Un poquito ¿Qué es esto? Eh, vale, voy a mejorar las... ¿Puedes comprar un lanzacohetes? Ya, ya lo sé, lo he visto ¿What? Mira ¿Qué? Por 3000 se puede comprar en plan otro sitio para que salgan más donuts ¿Dónde está eso? ¡Ah, lo acabo de ver! Te compras el convenio y puede salir otro más Lo acabo de ver, Dios mío, me encanta mi zona, en serio Es súper genial Con todos los donuts ¿Por qué te ríes? ¿Eh? ¿Por qué te ríes? ¿Yo? ¿Te estás riendo por algo, chaval? No, reírse es jajajaja Yo no lo he hecho ¿No lo has hecho? No Yo pienso que te caigo mal, eh ¿Sí? A veces me lo planteo ¿Te lo planteas? Sí No lo veas ¿Te lo planteas? No lo veas ¿Qué has visto? Soy un rapero Estoy hecho... Estoy hecho un raperaco Yo, 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 yo ¿Esto qué es? Mira, por 300, una alfombra ¿Pero has comprado la mejora ya de 3.000? La de 3.000 no la he comprado La voy a comprar ahora mismo Mira, mira Yo ahora en cuanto tenga dinero ¿What? ¿Se puede comprar un montón más de cosas de donuts? ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Pero da más dinero ahora comprando la mejora? Sí, 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 sí Y luego se puede comprar otro En plan, se puede comprar otro... ¡Otro cacharro para más donuts! A ver, por 3.000, por 2.500, por 5.000 ¿Y el siguiente por 10.000? ¡Donut gigante, vale! ¿Qué? ¿Dónde? Atrás del todo O sea, en la máquina Lo veo ¿Compramos el donut gigante y lo dejamos por aquí? Sí, sí Yo quiero ver cuánto dinero da un donut gigante Yo también lo quiero ver Pero de aquí a que llegue... Oye, vamos a ver Las cosas como son Los donuts que estamos haciendo ya son gigantes ¿Vale? O sea... O sea, por eso quiero ver cómo es un gigante Porque si los que estamos haciendo ya son gigantes ¿Cómo será? Sí, sí, sí Es verdad O sea, tiene que ser muy hardcore Muy hardcore Hardcore ¿Tienes dineritos? Yo me voy a ir comprando cosas por aquí Pero ahora para ver el donut gigante Antes de ponerlo Voy a ir a tu... ¿Vale? ¿Vas a venir a Mezana? Sí Madre mía, tío Para ver qué es lo que... Oye, que no paran de intentar venderme aquí Lo de por 5 de dinero ¿Por 5 de dinero? Sí, déjenme Qué malos que son, de verdad Ah, hago aquí una anécdota interesante Al parecer me llaman noob por no comprar las ventajas con Robux Es que eres un noob por no hacer eso A ver, vamos a ver ¿Quién es más noob? ¿Alguien que se tiene que comprar unas ventajas para pasarse un mapa? ¿O alguien que se lo pasa sin ventajas? Mira, mira, mira Me estoy haciendo esto más alto ¿El qué? Mira mi zona Qué bonita ¿Qué le pasa? No la veo ¿Cómo que no la ves? ¿What? ¿What? ¿Qué? El donut gigante ¿Pero qué le has dado? Espérate, eh ¿Que me espera qué? Que te he dicho que cuando lo tuvieses que quería ir a verlo Da igual, si no sale nada ¿No sale nada? No sale nada, te lo prometo Pero es gigante, o sea ¿Qué es esto, tío? ¡Ah! Vale, ya lo entiendo ¿Me abres? Te abro, te abro Hola, ¿qué tal? No podemos ver el donut gigante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay que tener un segundo piso Y que caiga un donut por ahí Ah, no ¿Qué es esto? ¿Están cayéndose abajo? No lo sé ¿Esto qué es? ¿El qué? Aquí abajo, mira ¿Qué perda se está saliendo? ¿Por qué? ¿Por qué se sale el donut? No lo sé Ah, pues Ah, no, pero mira Sí que me cuenta Mira cuánto dinero tenía Cuatro mil Espérate ¿Hago así? No te puedo quitar el dinero No me puedes quitar el dinero ¿Puedo pisar con una placa para darte el dinero? No, creo que no No, no puedo tampoco ¡Jope! ¡Hombre! ¡Hoy chata! Haciendo las trampas, chavalas ¡Es que tengo un lacis! Mira Sí, yo también Y me han dado ¡Ay! Se me ha escapado el pájaro ¿Me han dado esto? ¡Se me ha escapado el pájaro! Bueno Espérate Y tengo un palo también Que no sé qué hace Y tengo también un pincho Lo mismo que a mí Mira Y me lo he comido, creo Y esto ¿What? ¿De dónde has sacado eso? Me lo han dado en un lacis ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¡Soy una crack! ¿Por qué me han matado? Porque estaba probando solo Oye, tú, chavala Tú de qué más Quieres mis problemas Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Espérate Tengo 6.000 de dinero ¿Qué? ¿Ya está? ¿En serio? Espérate, espérate ¡Ah! ¿Puedes dejar de matarme? No, no te he pegado No ves que me transformo en azul No, no te he pegado Pero te hace daño igual Sí, creo que sí Me hace daño si estoy cerca O algo de eso Que cosa más rara Oye, se ha metido uno en tu base No digo nada, ¿eh? Bueno, da igual Que se la quede Que se la quede Espérate, espérate Para él, para siempre Vamos a mejorar esto Está en tu base ahora A mejorar esto ¡Eh! Oye, ¿este quién es? ¿Tú qué quieres? Pesado Lo he matado, lo he matado Madre mía, chaval Es una señal De que dejas el video por acá Sí, espérate, espérate Espérate Hago esto, esto, esto Y hago esto Y esto Y esto ¿Ya está? Y no sé para qué sirve Pero lo he hecho Para nada No sirve para nada Espérate No Chocodonut Pero, tío Que este es el tycoon Con más cacharros Para mejorar Que hemos visto, ¿no? Para probar Sí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vamos a salir Voy, 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 voy Aquí estoy Aquí mismo, ¿no? Sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado Si os ha gustado el video Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y tampoco os olvidéis De pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? Mucho, 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 mucho Pues bueno Adiós Adiós